La nueva generación de rascacielos. Fascinantes construcciones. Y edificios más altos que nunca. Pronto, las nuevas tecnologías harán posible el salto sobre la barrera de los mil metros. Rosando las estrellas. Prisma, en breve, en DWTV. El más elevado. Y el más profundo. Lugares extremos para trabajar en Alemania. Prisma, mañana a la misma hora en DWTV. Desde el corazón de Europa. Comenzó la nueva era de los mega rascacielos. Se proyectan edificios que romperán con todas las dimensiones hasta ahora conocidas y algunos ya están en construcción. En el mundo árabe se erigen metrópolis pujantes con torres elegantes y monumentales como señal de un nuevo estilo de vida. Mientras la torre más alta del mundo, en Dubai, alcanzará unos 800 metros, científicos e ingenieros ya están trabajando para desarrollar una tecnología capaz de quebrar la marca límite de los mil metros. Rascacielos es un término anticuado del siglo XX. Necesitamos un nombre nuevo para este siglo. Cazador de estrellas. Dubái es uno de los siete emiratos árabes. Tiene un millón doscientos mil habitantes y es una de las ciudades más lujosas del mundo. Vivienda preferida, rascacielos. Hace una década, aquí, en la calle Jeque Sayed, solo había desierto y un edificio de 140 metros de altura. Ahora hay más de 60 torres y la tendencia a construir edificios cada vez más altos y elegantes sigue sin pausa. El objetivo, crear espacio para 10 millones de habitantes e intensificar un estilo propio en la región. En el distrito de Dubai Marina, se están construyendo 140 rascacielos sobre una superficie de siete kilómetros. Cada uno de ellos tendrá una altura superior a los 300 metros. Pero ahora, en Dubai, se está construyendo una torre que incluso aquí llamará la atención por sus dimensiones. El Burj Dubai será en el futuro el edificio más alto del mundo. La altura exacta aún se mantiene en secreto, aunque se calcula que superará los 800 metros. El Burj Dubai será el nuevo símbolo de estatus en el Oriente Medio. Los costos del megaproyecto, 1.800 millones de dólares, financiados por la familia real Al Maktoum. Alrededor del rascacielos se está formando un nuevo barrio, Downtown Dubai, con 320.000 departamentos de lujo, oficinas, parques y un lago artificial. Incluso se planea la construcción de una ciudad vieja con arquitectura árabe tradicional. Downtown Dubai debe convertirse en un espacio acogedor para albergar a 750.000 personas. El objetivo de la familia Maktoum es que anualmente unos 20 millones de turistas visiten Dubai, atraídos por la ciudad y sus bienes de lujo. El Burj Dubai será el emblema del nuevo distrito y símbolo del progreso del Emirato. Después de su finalización, se convertirá en la construcción de mayor altura, con el techo, la antena y la vivienda más altas del mundo. La estrategia de la familia real es generar atracciones para cuando se acaben los depósitos de petróleo. El director del proyecto, David Bradford, camino a la obra. Su equipo ya edificó más de 100 pisos desde enero de 2004. David Bradford y su gente son pioneros. Nunca antes se había construido hasta la altura que lo harán ellos. En turnos de 10 horas, 3.000 hombres trabajan las 24 horas. Trabajadores de Pakistán, India y Bangladesh. Otros no soportarían temperaturas de 48 grados y una humedad de hasta un 90%. En el predio donde se encuentra el Burj Dubai y se erige el nuevo barrio Downtown Dubai, trabajan unos 25.000 hombres, actualmente una de las obras más grandes del mundo. El 25% de las grúas que existen en todo el planeta se encuentran en Dubai. Dos tercios del Burj Dubai se construirán con acero reforzado. Nunca antes se había utilizado esa cantidad de acero en un espacio tan reducido como este. Esto supone un desafío diario para todos los trabajadores. Los elementos de acero, por más resistentes que sean, deben estar recubiertos por una capa de concreto lo suficientemente espesa como para que el metal no entre en contacto con el aire y el agua. Y al mismo tiempo, aísle el acero del calor en caso de incendio. Cuando David Bradford se convence a diario de que se cumplen todas estas medidas, da su aprobación para recubrir esas partes de concreto. El trabajo de hormigón se realiza solamente de noche. Durante el día se trasladan hacia arriba las toneladas de material con gigantescas grúas. El jefe de proyecto, David Bradford, explica el procedimiento. Tenemos tres grúas de autoescalado aquí arriba. Número uno y número dos, y allí la número tres. Son las grúas más grandes del mundo. Una viene directamente de las Torres Petronas, en Malasia. Estas grúas van subiendo junto al edificio. Están sostenidas por dos grandes soportes, y cuando se elevan, se agrega un tercero. Entonces, se suelta el primer soporte, y mediante una palanca sube la grúa, sostenida por los dos soportes superiores. Y así sucesivamente. Uno, dos. La grúa va escalando 20 metros en 24 horas. Al final, solo se utilizará una de las tres grúas para montar la enorme punta de Burg. Una vez finalizada la construcción del edificio de 800 metros, la grúa será desmontada y sus partes se bajarán por el ascensor. Sin embargo, al Burg no solo hay que construirlo, sino también hay que mantenerlo. ¿Y cómo se mantiene este edificio, el mayor de los rascacielos? ¿Qué pasa con la electricidad, la climatización y el suministro de agua? La energía que debe utilizarse es muchísima. Cada kilogramo de material que se requiere en el edificio debe ser trasladado hacia grandes alturas, superando la fuerza de la gravedad. El mayor problema para los constructores es la climatización del edificio. La gran cantidad de luz que ingresa calienta las habitaciones, por lo que el sistema de refrigeración es muy importante. Y esto genera costos muy altos. Recientes estudios demostraron que el balance de energía en la mayoría de los edificios es extremadamente negativo, sobre todo en los rascacielos con fachada de vidrio. En el caso del Burg Dubai, la situación es extrema. El calor del desierto provoca temperaturas de hasta 50 grados centígrados. Es por eso que el sistema de refrigeración en la torre debe ser poderoso, indica el ingeniero Hans Krause. Nos encontramos en la sala donde se transporta hacia arriba el líquido refrigerante a través de estos tubos que tienen aproximadamente 4 o 5 centímetros de espesor. Las uniones de las soldaduras como las que aquí vemos son muy importantes, puesto que por aquí se traslada prácticamente la totalidad del líquido refrigerante para todo el edificio. ¿Rascacielos como gigantes consumidores de energía? ¿Poco ecológicos? ¿Poco económicos? Los rascacielos no necesariamente tienen que ser devoradores de energía. Ken Yang, un arquitecto nacido en Malasia, con oficina en Londres, tiene mucho éxito en Asia con el diseño bioclimático. Su proyecto de vida es el desarrollo de soluciones ambientales para rascacielos, edificios verdes. Según Yang, no hay contradicción entre ecología y rascacielos, al contrario. Construcción bioclimática significa construir con el clima que reina en el lugar. Solo de esta manera se logra un edificio con bajo consumo de energía. Si se traspasa este principio a los rascacielos, hay que integrar elementos que permitan que esos rascacielos puedan reaccionar al clima, al sol, al viento, la lluvia y el cambio de estaciones. Gen Yang desarrolló nuevas técnicas para utilizar fenómenos naturales en sus proyectos. Por ejemplo, utiliza el agua de lluvia para climatizar el edificio. A la par de la ciudad vertical, el arquitecto desarrolla el paisajismo vertical, que consiste en llevar la naturaleza a la altura, jardines que se expanden por varios pisos. La refrigeración es natural. Para ello utiliza corrientes de aire, que en lo posible deben reemplazar los sistemas de refrigeración convencionales. El viento ingresa por aberturas en las fachadas y es repartido hacia el interior del edificio a través de galerías, patios interiores y balcones. Además, canales de aire en los techos aseguran el flujo de aire fresco. Para cada proyecto, Gen Yang desarrolla un concepto individual, en el cual no solo evalúa las condiciones climáticas en el terreno, sino que también analiza los materiales reciclables que podría utilizar. Por eso, para el arquitecto, la estructura interna debe perdurar, mientras que la capa exterior se puede renovar a gusto. El arquitecto alemán Dirk Henning Braun también se dedica a compatibilizar naturaleza y rascacielos. El objetivo de Braun y su joven equipo es trasladar los principios de construcción de la naturaleza a sistemas técnicos y construir rascacielos mucho más altos de lo que hoy es posible. Un ejemplo, la Torre de Ébolo, que se proyecta construir en Hong Kong, tendrá una altura de más de un kilómetro y capacidad para albergar a 70.000 personas. Su diseño exterior es inusual. El edificio tendrá lo que se llama una fachada adaptable, señala el arquitecto Dirk Henning Braun. Fachada adaptable significa que el exterior puede cambiar de forma. No es como lo conocemos hasta ahora, que la fachada, la cobertura, el exterior que podemos ver del edificio, siempre tiene la misma forma y figura, sino que puede cambiar su geometría. Y así, su geometría de ventas, para que, por ejemplo, el rojo, se cambien. En la naturaleza, existen ejemplos de estructuras que cumplen más de una función. La piel, por ejemplo, protege de la humedad, pero en caso de necesidad, deja también pasar el aire. Entonces, ¿por qué no diseñar edificios que tengan una piel así? Edificios con respiración propia y que se adapten a las condiciones ambientales. Las viviendas que diseñan Dirk Henning Braun y su equipo podrían construirse con metales que tengan memoria y que cambiarían sus formas y elasticidad mediante impulsos eléctricos. Sin embargo, aún es necesario seguir desarrollando estos materiales antes de ser utilizados en las fachadas. Junto al ingeniero Patrick Teufel, Dirk Henning Braun intenta trasladar esta adaptabilidad a la estructura de los edificios, ya que todos los rascacielos tienden a balancearse y a más altura, mayor es la flexión. Sobre todo en los pisos superiores, la flexión puede ser crítica. Sin embargo, un edificio podría compensar este balanceo si los pisos inferiores cambian y adaptan sus formas para contrarrestar el movimiento que se produce arriba. También el Burg Dubai tiene movimiento. Sin embargo, el ingeniero Angus McFarlane puede controlar el balanceo del rascacielos de 800 metros. Las fuerzas que provocan el movimiento del edificio se generan sobre todo por el viento del desierto. Una presión que llega hasta los 5 kilopascales, que resultan equivalentes a 2 toneladas y medias de peso, que empujan sobre cada metro cuadrado de las partes del edificio más sometidas a un esfuerzo, señala McFarlane. Ya es un problema, porque representa la carga predominante. Pero este edificio tiene una estructura que inhibe la fuerza del viento. Normalmente, en una determinada frecuencia, se registran pequeños remolinos que aumentan la fuerza del viento. Por la geometría de la torre, se logran evitar estos remolinos, con lo que la carga del viento se reduce al mínimo. Un problema mayor que el viento es el propio peso del rascacielos, que aumenta a medida que crece en altura. Esto genera también un aumento de la presión de las vigas en los pisos inferiores. Pero los ingenieros como David Bradford están seguros de que el hormigón armado de alta resistencia soportará las 500.000 toneladas de peso. El hormigón armado en este proyecto es un gran desafío. Todo el edificio estará construido de un concreto de alta resistencia, capaz de soportar la fuerza de 100 newton por milímetro cuadrado, y que incluso es muy difícil de conseguir en Europa y Estados Unidos. Aquí en los Emiratos Árabes, el Burgh es el primer proyecto que se construye con un cemento de estas características. Para obtener esa resistencia, hay que realizar una mezcla muy especial. Se necesitan materiales de excelencia, un cemento muy bueno, fresco, y con químicos y aditamentos muy específicos para que todo funcione. Debido a que se trata de un terreno nuevo, el cemento es analizado a diario. Solo así se puede garantizar la resistencia del rascacielos de 800 metros. Pero si se quiere construir más alto, no servirá tampoco el mejor hormigón, agrega Angus McFarlane. El problema principal es el propio peso del edificio. Para construir más alto, es necesario utilizar materiales muy livianos. Lo que mucha gente no sabe es que el cemento es increíblemente liviano. Nosotros construimos este edificio básicamente con un cemento que es 10% más liviano que el aluminio. Para construir entonces a una gran altura y mantener el peso bajo, hay que construir el edificio de un material que sea más liviano que el aluminio. Ahora hay que saber que el cemento que utilizamos aquí tiene la resistencia de 100 newton, tal vez 120, 130, y el aluminio empieza en los 180 a 200. Estamos construyendo más liviano que el aluminio y con un cemento casi tan fuerte como él. Por eso es difícil imaginarse materiales nuevos con los que se pueda construir mucho más alto. Estos materiales del futuro ya se están desarrollando, por ejemplo, en el Instituto de Investigación de Técnicas Textiles y Procedimientos de Denkendorf, en el sur de Alemania. Los científicos quieren desarrollar un material que sea tan estable, resistente y flexible como el acero, pero sobre todo liviano, una especie de bambú técnico. El modelo para el material del futuro se origina como tantas veces en la naturaleza. Los perfiles de estos rascacielos podrían tener la forma de una trenza, pues sería la manera de imitar este bambú y obtener al mismo tiempo resistencia y elasticidad. Esta máquina de trenzado fue desarrollada en el instituto. De cientos de metros de fibra artificial se diseñan perfiles que externamente se asemejan a las vigas metálicas clásicas, pero muchísimo más livianas y estables. Mediante pruebas, los científicos están investigando cuán estables son exactamente. Quedó ya demostrado que el también llamado acero vegetal puede soportar una presión de 15 kilogramos newton, o sea, un peso de una tonelada y media. Sometiendo una viga metálica a ese esfuerzo, se curvaría. Sin embargo, en un punto determinado, todo material fracasa, también el bambú. De todas formas, tiene también un carácter bondadoso, ya que no se resquebraja ni sufre rotura repentina. Por lo tanto, con este material no es posible un derrumbe inesperado o repentino. Los científicos están entusiasmados y la industria ya está formando fila. Pero aún es demasiado prematuro pensar en comercializar este producto. Todavía quedan por realizar una serie de pruebas. Por ejemplo, una prueba de envejecimiento. ¿Cómo actuará este material dentro de 30 años? Para ello, se lo somete a drásticos cambios climáticos. Calor, sol y frío. Pronto se darán a conocer resultados concretos. También en Burg Dubai se piensa en el futuro y en la comercialización del rascacielos. Además de un hotel, oficinas y suites, habrá más de 700 viviendas. En la oficina de ventas, se pueden visitar modelos de futuros apartamentos. El empresario Greg Sang comprobó cómo en pocas horas se vendieron todos. Bienvenido, adelante. Este es nuestro apartamento en el piso 74. Como puede ver, una vivienda muy bonita con una vista fantástica. Lamentablemente, no le puedo ofrecer ninguno porque ya se han vendido todos. Se dice que conocidas personalidades de la alta sociedad como Madonna y Michael Schumacher ya se cuentan entre los propietarios de uno de estos apartamentos. También Londres llegó al siglo XXI. Mientras la construcción de rascacielos se concentró en la zona de Canary Wharf para preservar la línea histórica de la capital inglesa, ahora se erige a sólo 180 metros de la Tower, un edificio de oficinas del arquitecto estrella Sir Norman Foster. Los nuevos rascacielos Bishop's Gate Tower del arquitecto Fox y asociados y el Shard London Bridge del arquitecto Renzo Piano darán un nuevo acento al perfil de Londres. Pero todo esto no es nada comparado con lo que planean hacer Eric Kune y su equipo para el emir de Kuwait. Los arquitectos londinenses piensan construir un complejo que llamarán Ciudad de Seda. La torre, que se emplazará en el medio de la metrópoli, tendrá una altura de 1.001 metros. Sus tres puntas conformarán una mezquita, una sinagoga y una catedral, como símbolo de la convivencia pacífica entre todas las culturas. Unas 750.000 personas vivirán en la ciudad de Seda, y más de 100.000 encontrarán en la torre de 1.001 metros de altura, cuyo nombre proviene de los cuentos árabes, espacio para vivir, trabajar o entretenerse. El costo será de 100.000 millones de dólares. Rascacielos como símbolo de potencia tecnológica de los países ricos en los estados árabes, que en épocas de globalización ya no quieren ser dominados por las viejas naciones industriales. Nuevos centros elegantes del mundo globalizado. Y para arquitectos como Eric Kune, no está en primer plano la razón económica. Rascacielos es un término antiguo del siglo XX. Para un nuevo siglo necesitamos otra palabra que simbolice mejor las dimensiones. Nuestra propuesta, cazador de estrellas. En sus pensamientos nocturnos, John Yang señala, construyen a muy baja altura si no llegan hasta las estrellas. Creo que si hoy en día hablamos de edificios con una altura de un kilómetro, ya estamos queriendo alcanzar las estrellas, no solo las nubes. Estamos persiguiendo algo que para el siglo XXI simboliza la voluntad de levantar el espíritu humano hasta alturas insospechadas. Eso es lo que simbolizan esos edificios. La lista de Eric Kune de los edificios más altos de la Tierra es diferente a la del resto del mundo. Con su torre, Kune quiere superar el Burj Dubai. Pero mientras unos aún sueñan, otros ya están construyendo. El Burj Dubai está en plena actividad. Con tres bombas de alto rendimiento se lleva el cemento hacia el centro. Los constructores en el Golfo Pérsico tienen una visión. Quieren poner la piedra fundamental de prosperidad económica antes de que se acabe el petróleo. Se desató una carrera por construir el edificio más alto del mundo. Una competencia que a muchos observadores del mundo occidental le puede parecer absurda. Pero el concepto de aumentar los atractivos de un país a través de tecnología superlativa podría funcionar. La idea es transformar con la arquitectura los recursos naturales del petróleo en recursos culturales para obtener una nueva identidad nacional. Al jeque de Dubai se le prometió que el Burj iba a ser durante 25 años la torre más alta del mundo. Sin embargo, la actual competencia pone en duda esta promesa, señala el ingeniero Angus McFarlane. Ya tenemos en proyecto algunos edificios que tendrán una altura de hasta 1.600 metros y que podrían estar listos en 6 o 7 años. No es un futuro muy lejano. Por eso creo que en el mejor de los casos este rascacielos será el más alto del mundo en los próximos 5 años. No es un futuro muy lejano. Este danés de origen afgano logró evitar ser secuestrado en Afganistán al refugiarse en una comisaría de la provincia de Cunar. Las informaciones sobre el secuestro de un reportero alemán en Afganistán resultaron ser falsas. Nuevo escándalo de dopaje en el Tour de Francia. El italiano Christian Moreni dio positivo por testosterona. Su equipo, el Cofidis, abandonó la carrera. Mikael Rasmussen, líder de la general hasta hoy, quedó excluido de la ronda francesa. Wagnerianos de todo el mundo se dan cita a partir de hoy en la ciudad bávara de Bayreuth. Con motivo del Festival Anual de Ópera, famosos del mundo de la cultura y la política asistieron a la inauguración. Hola, soy Nelson Bustamante y esto es Inside History. Una simple pisada, un minúsculo cabello o una pequeña gota de fluido humano pueden parecer insignificantes. Sin embargo, para los investigadores forenses, son la clave en la resolución de los crímenes más complejos. The History Channel estrena una serie donde conocerás cómo surgieron las más avanzadas técnicas de investigación criminal. Tecnología Forense. Los patólogos van a venir y dar la causa de la muerte. Desde el surgimiento del uso de huellas digitales como método de identificación. Francis Galton crea que una pieza es una manera de detectar un ofendor. Hasta la búsqueda de venenos en el torrente sanguíneo... People didn't realize that someone had obviously been poisoned because there were so many ways and diseases that people might die unexpectedly. La tecnología Forense ha logrado lo que en el pasado se creía imposible. DNA revolutionized the capacity to pin down a particular person in a particular place at a particular time. However, one mustn't forget the value of personal interpretation, personal observation and just years of experience. These are all very, very important as well.